Andrea, Andrea, ¿dónde estás? Señorita, su suegra, ¿y ahora qué hacemos? Ya sé, ponte, ponte, ponte ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Sí, pensé que a ti no te gustaban las cosas del campo, ni nada de eso Ay, suegrita, lo que pasa es que estoy aquí aprendiendo a sacarle la leche a esta vaca Ay, ya, si quieres yo te enseño Mira, déjame hacerlo, lo estás haciendo mal Dame permita Así se hace Ay, señora, señora, venga Porque mejor no nos vamos a la casa Su hijo dijo que nos estaría esperando allí Vamos Ay, sí, tienes razón Solo a ti se te ocurre venir a aprender estas cosas en este momento Pero no te preocupes Ya lo llamo al capataz que venga a llevar la vaca al establo Vamos Andréita, adelántate, tengo que hacer una llamada Ay, está bien, suegrita, pero no se me vaya a demorar mucho, ¿sí? Claro que no Más tarde Hija, te tengo una sorpresa ¿Qué? ¿Una sorpresa para mí? Sí, mi amor, pero tengo que vendarte los ojos, no puedes ver nada de la sorpresa Sí, está bien ¿Ves algo? No, no veo nada Perfecto Entonces, espérame aquí Voy por tu sorpresa, mi amor, ¿sí? Ok Mamá, por favor Por favor, explícame, ¿por qué están estos hombres casi sin ropa y con antifaces? ¿Por qué yo estoy así? No entiendo nada Tranquilo, hijo Pronto vas a entender Ponte esto, por favor Vamos, ponte aquí Bien, ya están todos Espérenme aquí, yo regreso enseguida, ¿sí? Listo, aquí estamos Suegrita, pero no entiendo, ¿qué está pasando? Tranquila, hija, esto es solo un juego La idea es saber cuánto conoces a mi hijo Enfrente de ti tienes cuatro hermosos caballeros Suegrita, pero no entiendo por qué tanto misterio ¡Ey! No se vale hacer trampa El juego es simple Simplemente tienes que olerlos y tienes que reconocer cuál de todos es mi hijo Juan Ok, está bien Está bien, vamos para el primero Ey, recuerda que no se vale tocar Si tú ganas, aquí tengo un fajo de dinero Que será tuyo Pero si tú pierdes, te iré quitando poco a poco lo que tú has ganado Sí, sí, está bien Huélelo ¿Él es mi hijo? No Está bien, vamos por el otro ¿Él es mi hijo? No Está bien, vamos por el otro ¿Él es mi hijo? No Recuerda, hija Si tú quieres seguir el resto de tu vida con mi hijo Pues tienes que pasar estas pruebas Juan No se vale hacer trampa Lo siento Vamos por el siguiente ¿Él es mi hijo? ¿Él es mi hijo? No sé Pues ya, tienes que escoger uno rápido Suegrita, ¿será que me permite oler al participante número tres? Está bien ¿Él es mi hijo? Sí Sí, 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 sí Él es mi buenito Ok Acompáñame Espérame aquí, por favor Acompáñeme usted también, por favor Andrea, por favor ¿Te puedes quitar la venda? Ahora, joven Por favor Retírese su antifaz Queremos saber si usted es mi hijo Juan Andrea ¿Reconoces al joven? No Claro que no No lo conozco ¿Estás segura? ¡Qué raro! Él es el chofer de la casa ¿Que no lo recuerdas? Ay, chiquito Tú no estás nada mal Ven Ven que me quiero divertir contigo No 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 lo conozco Qué raro Pero bueno Como esto es una apuesta Algo tienes que perder Así que Dame las llaves del carro Que mi hijo Juan te regaló ¿Qué? Dámela No, no Suegrito Usted no me puede hacer esto Por favor Dámela Uy Muy bien El juego continúa Ponte nuevamente la venda en los ojos Por favor Bien Bien, vamos Bien El juego continúa Ahora tienes que reconocer Las pompis de mi hijo Bueno Para ti será fácil Ustedes ya están comprometidos María Por favor Muy bien Muy bien Andrea Puedes quitarte la venda de los ojos Mira Aquí tienes Tres pompis Solo quiero que identifiques ¿Cuál de estos Son las pompis de mi hijo Juan? Está bien Mi amor Juan Mi amor No se vale hacer trampa Continúa Sí Sí, sí, sí El número uno Estoy segura Que el número uno Es mi Juanito ¿Estás segura? Sí Muy bien Que salga el número uno Muy bien joven Puede quitarse la antifaz Así veremos Si él Es mi hijo Juan Andrea Supongo que a él Tampoco lo reconoces No Claro que no No lo conozco Él es nuevo Llegó la semana pasada Es el jardinero Hola Hola Tienes unos brazos muy fuertes Y unas pompis Deliciosas Ven Quiero divertirme contigo Bueno Como no pudiste reconocer a mi hijo Lastimosamente acabas de perder La casa que le regalé Cuando se comprometieron ¿Qué? No suegrita ¿María? No 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 ¿Pero qué hace? María por favor Suegrita por favor Deme otra oportunidad Yo no sé por qué estoy fallando tanto Seguramente es porque estoy muy nerviosa Tranquila hija Te voy a dar la última oportunidad Pero esta vez Vamos a apostar tu puesto de trabajo en mi empresa Suegrita No por favor Tranquila El juego es muy sencillo Tendrás que besar a estos dos hombres Y reconocer cuál de los dos es mi hijo Juan Ay bueno Está bien, está bien Yo lo hago Por favor Nuevamente a la venta María Gracias Muy bien Puedes pasar Ahora tendrás que darles un beso a los dos últimos participantes Y reconocer cuál de los dos es mi hijo Juan Sí Él es mi Juanito Estoy segura ¿Estás segura que él es mi hijo Juan? Sí Segurísima Entonces retírate por favor la venda Y usted Retírese el antifaz por favor Andrea No puedo creerlo No pudiste reconocerme en ninguna de las pruebas Mamá por favor Explícame ¿Qué está pasando todo esto? Yo no entiendo nada Hijo lo siento Hice todo esto para que te dieras cuenta por ti mismo La clase de mujer que tienes La descubrí hoy siéndote infiel No puede ser Andrea está engañando a mi hijo Y en mi propia casa Pero esto no se va a quedar así Hazme un favor Reúneme a todos los trabajadores en la hacienda Voy enseguida Ya sé todo lo que están haciendo con la futura esposa de mi hijo Así que me van diciendo todo lo que está pasando Desde el primer día que ella llegó a esta casa O de lo contrario perderán su trabajo Y nadie los va a contratar Hablen ahora mismo ¿Van a hablar o no? Yo Yo, 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 yo señora Lo que pasa es que ella Así Por eso me reuní con cada uno de los trabajadores Para que me cuenten Todo lo que hacían con esta mujer No lo puedo creer Andrea Me estuviste engañando con cada uno de esos trabajadores Y en mi propia casa ¿No tienes ni un poquito de vergüenza? Mi amor Pero, mi amor Por favor, mira Esto lo podemos arreglar Aquí no se arregla nada Eres una mala mujer Menos mal Me di cuenta a tiempo Mi amor Mi amor, por favor Por favor, nada Y antes Que te largues de mi casa Sácate esa ropa Porque yo te la di ¿Qué? Mi amor, pero ¿Cómo me voy a quitar la ropa? Aquí delante de todos ¿De qué tienes vergüenza? Aquí no hay nada nuevo Que ellos no hayan visto Sácate la ropa Mi amor ¡Ahora! Rápido No tengo todo tu tiempo Ahora sí ¡Fuera! ¡De mi casa! Y no te vuelvas a acercar a mi hijo Porque no te perdonó la vida ¡Lárgate! ¡Ay! ¡Los odio! Y ustedes Retírense ahora mismo Gracias, mamá Gracias por siempre cuidarme Y por ayudarme a abrir los ojos Con esa mala mujer No tienes nada que agradecerme, hijo Soy tu madre Soy tu madre Y siempre velaré por ti Una madre hará lo que sea necesario Por amor a un hijo Recuerda La mentira y el engaño Tienen fecha de caducidad Al final todo se descubre Y cuando te des cuenta Lo habrás perdido todo Y ya lo habrá medo de ir a y la muerte larga Así se